11 y 12 de octubre, llega el CAM a Centeno, Santa Fe. Gran premio Mutual Club Defensores de Centeno. 7 categorías en pista, más de 200 pilotos de 11 provincias. El mejor show en dos ruedas en óvalos de tierra llega a Centeno. Circuito Florencio Díaz. Organiza Club Atlético Defensores de Centeno. Invita Mutual Club Defensores.